Muy buenos días queridos estudiantes, queridas estudiantes, darles un muy caluroso saludo. Espero que este receso pedagógico haya sido bueno para ustedes, quizás si hayan estado trabajados hayan podido ponerse al día y si es que estaban al día y hayan podido desconectarse un poco del colegio, ver alguna serie, no sé, hacer cualquier cosa que a ustedes les guste y que hayan podido también aprovechar estar en tiempo con su familia. Ojalá la salud esté lo mejor posible. Yo estoy acá cerca de Santiago, en mi casa, pero sé que en Pica también han habido hartos casos de contagios. Espero que estén todos bien en su casa con su familia. Así que eso, les mando un caluroso saludo y nada, los dejo bien invitados a ver este video de la clase número 4 de matemática de tercero medio y en este caso vamos a ver la desviación estándar. Eso se da a esta clase, a pesar de que son hartos temas además de la desviación estándar, pero quiero enfocar la clase finalmente en ese tema. Entonces, como pueden ver chicos, la agenda vamos a tener 7 puntos en los que vamos a pasar por esta clase porque para llegar a la desviación estándar quiero repasar algunos conceptos previos que debiesen haberse visto pero siempre es mejor repasarlo. Entonces primero vamos a ver el objetivo de la clase, después vamos a hablar un poco sobre la estadística, después en tercero vamos a ver medidas de tendencia central, en el cuarto medidas de dispersión, en el quinto ya vamos a ir de lleno a lo que se trata la clase que es desviación estándar, en el punto 6 vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios propuestos voy a dejar y por último vamos a llegar a las conclusiones. Me gustaría, se supercaron que esto lo vimos en la segunda guía que se envió, pero como fueron guías que creí importante hacer un video igual para repasar las dudas porque es bien probable que hayan quedado ciertas cosas no tan claras, eso sería muy normal. Entonces quiero hacer este video para que esta materia quedara lo más clara posible. Entonces vamos con el punto 1 de 7 que es el objetivo. El objetivo de esta clase es utilizar la desviación estándar en situaciones de la vida diaria para tomar decisiones en situaciones de incerteza. Entonces la gracia es que el entender y el saber utilizar esta desviación estándar a nosotros nos va a ayudar para poder tomar decisiones en nuestra vida. Esa es la idea y eso es lo que me gustaría transmitirle a ustedes en esta clase. Pero para eso lo primero que necesitamos ver es qué es la estadística porque la desviación estándar está en el marco en toda esta área que es la estadística que también se enseña en la asignatura de matemáticas. Entonces, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Entonces, importante notar, la estadística no es una rama de la matemática es otra ciencia que ocupa la matemática. Así como la física también ocupa la matemática, por ejemplo la estadística también hace uso de la matemática, pero el fin no es el mismo de la matemática sino que la gracia es, entonces cuando yo tengo hartos datos, los obtengo, los ordeno y los puedo analizar con qué fin, con encontrar ciertas explicaciones de los datos que tenemos y también poder quizás hacer predicciones hacia futuro, en base a los datos que ya sabemos. Entonces, nos sirve mucho para ver, por ejemplo, las tendencias, si hay alguna variable, por ejemplo, que va subiendo o va bajando. Y eso también nos sirve para comparar entre diferentes escenarios. Por ejemplo, puede ser entre dos países, entre dos colegios, también sirve eso como punto de comparación. Entonces, ¿para qué sirve la estadística? Porque nos ayuda a resumir una gran cantidad de datos que quizás no podríamos interiorizar o entender bien si lo viéramos uno por uno. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere analizar, por ejemplo, un país que tiene 200 millones de habitantes uno no puede estar viendo 200 millones de datos. Entonces, la estadística busca resumir un poco y transmitir esa misma información, pero acotada, ¿sí? Claro, cuando uno dice, por ejemplo, no sé, si yo tengo un curso de 10 estudiantes claro, uno quizás puede entregar las 10 notas así nomás y no es necesario hacer tanto análisis pero cuando uno ya maneja volúmenes de información más grande la estadística cobra mayor relevancia porque así nos ayuda a poder sintetizar toda esta información en algo más concreto, más pequeño. Entonces, entendiendo qué es la estadística vamos a pasar a ver lo que son las medidas de tendencia central que son una parte de las ciertas medidas que tiene la estadística ¿Y qué buscan las medidas de tendencia central? Buscan resumir los datos en un número central, en un único valor central Entonces, por ejemplo, aunque yo tenga 10.000, 200.000, un millón de datos las medidas de tendencia central buscan resumirme todo esto en uno solo y que ojalá sea lo más representativo de toda esa cantidad de datos que representa a la población total lo mejor posible Evidentemente, como es un dato, vamos a ver que tiene ciertas limitaciones Y dentro de las medidas de tendencia central las más comunes son tres que es la media aritmética o promedio que yo estoy seguro que ustedes lo conocen porque las notas se sacan con los promedios la mediana y por último la moda Entonces, primero vamos a revisar el promedio o media media aritmética o promedio que se denota con una X y una rayita arriba y esto estoy seguro que ustedes lo saben para sacar el promedio de una cierta cantidad de datos yo sumo todos esos datos y lo divido por la cantidad de datos que son Entonces, por ejemplo si un estudiante tiene cuatro notas tiene un 6.8, un 5.6, un 6.4 y un 4.8 ¿Cómo sacamos el promedio? Bueno, entonces sumamos todas esas notas el 6.8 más 5.6 más 6.4 más 4.8 que nos da 23.6 y como eran cuatro notas lo dividimos en cuatro lo que nos da un promedio de 5.9 Entonces, si se fijan todas estas cuatro notas se resumen en un solo valor que es como un valor central que la idea es como un poco que esté como al centro de todos estos datos y en este caso sería el 5.9 Esa es la gracia del promedio Ahora vamos a ver al tiro que el promedio puede tener ciertas limitaciones Quizás hay veces en que el promedio no refleja también los datos o que por sí solo no refleja también los datos Y para explicarles por qué he escrito esta limitante me gustaría graficarlo con el siguiente problema Entonces pensemos en el siguiente escenario En una casa que viven cinco personas llegan 20 panes y los repartimos de la siguiente manera A la primera persona le damos 17 A la segunda no le damos ni uno A la tercera uno A la cuarta persona no le damos ni uno y a la quinta persona le damos dos Si nosotros calculamos el promedio de eso sería 17 más 0 más 1 más 0 más 2 20 El 20 en este caso lo dividimos en 5 porque eran 5 los datos que teníamos uno por cada persona y eso nos da 4 Entonces si se fijan el promedio de este grupo de esta población es 4 Ahora, ¿creen ustedes que representa bien este 4 como a toda esta población? Puede ser que no tanto, ¿no es cierto? Porque tenemos 4 personas que están recibiendo menos y algunos hartos menos que 4 y uno que está recibiendo mucho más Quizás en este caso el promedio no sea una medida tan buena o tan fidedigna para entender cómo están estos datos ¿Sí? Cómo están distribuidos o cómo está esta población Entonces también se creó la medida que es la mediana ¿Sí? Que es el valor es la variable la posición central en el conjunto de datos Entonces yo ordeno los datos y el que está al medio esa es mi mediana ¿Sí? Entonces en este caso bueno, si existen dos números al medio porque es un número par por ejemplo si tuviera 4 datos tengo estos dos datos al medio saco el promedio entre esos dos y ahí tengo la mediana ¿Sí? Entonces en nuestro ejemplo teníamos 17 0 1 0 2 Entonces para calcular la mediana ¿Qué es lo primero que hacemos? Ordenamos los datos de menor a mayor Primero el primer 0 el segundo 0 el 1 el 2 y el 17 y busco el dato que está al medio En este caso ¿Cuál está al medio? Saco 17 saco C0 saco C0 saco C2 y me queda el número al medio el 1 ¿Sí? Por lo tanto en este caso la mediana es 1 ¿Se acuerdan que para estos datos el promedio era 4? Bueno y la mediana es 1 quizás la mediana también es un valor que está resumiendo de mejor forma o representando de mejor forma a esta población ¿No es cierto? Porque eran son tiene 1 o menos y la mitad tiene 1 o más Entonces divide a la población en la mitad porque el otro 4 dejaba a todos a un lado y solo a uno que tenía mucho dinero en el o sea muchos panes en el otro lado Para la importancia de esto de la mediana y la moda les quiero demostrar que esto no solo pasa en casos teóricos como lo de los panes la casa y los panes sino que por ejemplo en Chile pasa un asunto bien interesante con respecto al promedio y la mediana ¿Sí? En este caso vamos a ver esto para acá eh o para acá a ver tenemos que según el Instituto Nacional de Estadísticas en agosto de 2019 el sueldo promedio el ingreso promedio de los trabajadores en Chile era de 575.000 pesos casi llegando a los 600.000 pesos ahora la mediana es solo de 400 ¿Sí? Entonces según lo que vimos anteriormente ¿Qué significa esto? Bueno significa que la mitad de los chilenos la mitad de los trabajadores chilenos gana 400 o menos y la mitad gana 400 o más entonces a pesar de que el promedio es más alto eso no significa que toda la gente esté ganando estos 575.000 pesos ¿Y por qué pasa esto? Porque si lo vemos en la distribución de ingresos por ejemplo imaginémonos que acá están los 400.000 pesos y acá la gente que gana 100 millones al mes y existen créanme entonces tenemos que la mayoría de los chilenos está por acá la mayoría de los chilenos gana cercano a 400 algunos un poquito más algunos un poco menos pero está la mayoría por acá pero en Chile como tenemos algunos pocos pero que ganan tanto tanto más que el resto hace que lo que era la mediana para el promedio suba estos datos de acá hacen que el promedio suba absolutamente entonces puede que en este caso puede que en este caso la media el promedio la media no sea la mejor forma de representar la distribución de ingresos en Chile ¿por qué? porque sólo el 30% de los chilenos gana sobre la de esta mediana sobre 565.000 pesos y el 70% la gran mayoría está ganando mucho menos que esto entonces quizás una buena medida es decir también la mediana es decir sí está bien el promedio son 575 pero la mediana es decir la mitad de la población está acá en los 400.000 pesos o menos entonces esta es la importancia también de no sólo fijarse en el promedio de algo sino que la mediana también puede ser importante también me dice cómo está un poco distribuido este estos recursos ¿sí? y bueno por último la moda ¿qué es la moda? bueno es el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos el que más se repita al final ¿sí? entonces podemos ver la moda es el que más se repite en este caso este punto acá era el que era más alto que más se repetía la mediana es el que parte entre la mitad para un lado y la mitad para otro divide en 50 y 50 la población y la media es el promedio ¿no es cierto? y ese puede ser más alto o más chico que la mediana no tiene por qué hacer el mismo entonces estos tres conceptos la media la mediana y la moda tienen que ver con las medidas de tendencia central pero ahora ¿cuáles son las limitaciones de las medidas de tendencia central? porque existen otras además lo vamos a ver a continuación imaginemos estos dos casos ¿sí? en el caso 1 estamos viendo lo mismo son 5 personas 20 panes y en esta casa en la casa 1 la distribuyen de esta forma 5, 4, 4, 3 y 4 y en la casa 2 al primero le dan 10 al segundo le dan 0 al tercero le dan 4 al cuarto le dan 6 y al quinto le dan 0 ¿sí? podemos ver ya el tiro que las distribuciones no son muy parecidas ¿no es cierto? podemos ver que por ejemplo en el caso 1 en esa casa están repartidos mucho más equitativamente estos 20 panes mientras que en la casa 2 parece que hay unos que tienen harto y otros que tienen poco ahora si nosotros vamos a calcular las medidas de tendencia central el promedio en la primera sería 5 más 4 más 4 más 3 más 4 dividido 5 ¿no es cierto? sumamos todos los datos y los dividimos por el total lo que nos da 4 lo mismo pasa en la casa 2 y ahora veamos la mediana la mediana de la primera el número que está al medio es el 4 al ordenarlo de menor a mayor y en el segundo ordenamos de menor a mayor y también nos da que la mediana es 4 entonces si se fijan las medidas de tendencia central para estos dos casos nos muestran los mismos valores a pesar de que estos grupos de datos son bien diferentes la población de la casa 1 es bien diferente a la población de la casa 2 ¿sí? me imagino que para ustedes no sería no les da lo mismo en qué casa estar claro en esto uno está asegurado quizás con una cierta cantidad de panes en cambio en esta puede tocarle mucho o también puede tocarle muy poca ¿sí? entonces ¿se dan cuenta que las medidas de tendencia central tienen unas limitaciones que no alcanzan a reflejar todas las características de esa población? bueno como entonces como las medidas de tendencia central no indican cuán dispersos o cuán desordenados ordenados están los datos en este caso se veía en el caso 1 estaban súper ordenados porque eran casi todos iguales y en este súper desordenado uno muy bajo y uno muy alto entonces como hay limitaciones en las medidas de tendencia central se crearon las medidas de dispersión entonces para poder cuantificar dicha dispersión existen las medidas de dispersión que nos digan entonces qué tan desordenado es un un conjunto de datos entonces ahora vamos a pasar a esa a esta arista de las estadísticas que son con las medidas de dispersión ¿sí? entonces como vimos que las medidas de tendencia central tenían ciertas limitaciones es decir que no alcanzaban a representar de buena forma ese grupo de datos ¿qué es lo que vamos a hacer? se crean las medidas de dispersión que las medidas de dispersión nos indican qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos ¿sí? entonces nos dicen que claro qué tan juntos homogéneos o qué tan heterogéneos qué tan diferentes son los datos ¿sí? eso eso busca cuantificar las medidas de dispersión y las más conocidas son el rango la desviación media la varianza y la desviación estándar y la desviación estándar es la que quiero profundizar todas las otras tienen un comportamiento parecido pero la que me gustaría profundizar en esta clase es la de desviación estándar ¿sí? entonces vamos al último contenido de esta clase entonces vamos a ver desviación estándar y después a ejercitar ¿sí? entonces ¿qué es la desviación estándar? bueno la desviación estándar también conocida como desviación típica porque es la más utilizada mide qué tan lejos están los datos respecto al promedio entonces yo saco un promedio pero en ese promedio yo puedo tener todos los datos muy cerca o datos muy lejos ¿sí? y que me den el mismo promedio quizás entonces la desviación estándar me mide qué tan lejos de ese promedio están en general los datos ¿sí? entonces ¿cómo se interpreta esto? un sigma que es la la letra de la desviación estándar una desviación estándar pequeña indica que la mayoría de los datos están muy cerca del promedio los datos son más bien homogéneos están como súper parecidos y no hay unos que están tan disparados ni para arriba ni para abajo en cambio una desviación estándar alta indica que hay algunos o varios valores que están muy alejados del promedio entonces puede ser que tenga unos muy hacia arriba y otros muy hacia abajo ¿sí? a pesar de que el promedio esté por acá están muy dispare los datos ¿y cuál es la fórmula? bueno se calcula mediante esta fórmula ¿sí? entonces ¿qué es lo que estoy haciendo acá? chicos tranquilos si se asuste un poco pero vamos a ver que esta fórmula es más abordable de lo que parece ¿qué es lo que hago? yo simplemente bueno primero saco el promedio y después voy viendo cada dato cuál es la distancia entre ese dato y el promedio ¿sí? eso es lo que hago y la voy elevando al cuadrado y después lo divido por el número total y por último saco la raíz cuadrada ¿sí? entonces vamos a ver cómo aplicar esta fórmula en el ejemplo anterior para que quede súper claro ¿sí? entonces tenemos el caso 1 y el caso 2 entonces vamos a calcular la desviación estándar del caso 1 la desviación estándar del caso 2 y después vamos a comparar esos resultados ¿sí? entonces en el caso 1 vamos a ocupar esta fórmula entonces lo primero que necesito es tener todos los valores ¿sí? el primero era 5 panes después 4, 4, 3, 4 ¿qué hago después? bueno voy a sacar la diferencia entre el valor y el promedio para cada uno de los datos entonces en el primer dato tengo que la diferencia el promedio era 4 entonces la diferencia entre 5 y 4 5 menos 4 es 1 ¿sí? en el segundo ¿cuánta distancia hay entre 4 y 4? bueno 0 acá 4 menos 4 es 0 nuevamente 3 menos 4 es menos 1 y 4 menos 4 es 0 chicos notar que este 4 que está acá viene porque es el promedio de los datos ¿sí? era el promedio de los datos que ya habíamos sacado antes entonces ¿qué estoy haciendo en esta columna? saco la diferencia entre el dato y el promedio ¿sí? y por último acá las eleva al cuadrado entonces 1 al cuadrado 1 0 al cuadrado 0 0 al cuadrado 0 menos 1 al cuadrado también es 1 ¿no es cierto? negativo por negativo es positivo y 0 por 0 0 notar chicos que en esta columna siempre quedan puros datos positivos como estamos elevando al cuadrado siempre quedan puros datos positivos ¿sí? entonces ¿qué es lo que hago? ahora sumo todos estos valores ¿sí? que son los que están acá arriba de la fracción entonces sumo 1 que es este de acá 0 que este de acá 0 este otro de acá más 1 más 0 sumé todo esto ¿cuánto de eso? es 2 y después el 2 lo divido por la cantidad de datos en este caso ¿cuántos datos eran? eran 5 1 2 3 4 5 2 dividido 5 eso es 0,4 y saco la raíz que me da 0,63 la desviación estándar en este caso es 0,63 y ahora vamos a hacer lo mismo en el caso 2 ahora teníamos que los datos eran 10 0 4 6 0 entonces aquí hacíamos en la segunda columna nuevamente le restábamos al dato le restábamos el promedio entonces nuevamente ¿se acuerdan que estos dos casos tenían las mismas medidas de tendencia central? la misma mediana y el mismo promedio entonces el promedio es 4 de estos datos y sería 10 menos 4 6 0 menos 4 menos 4 4 menos 4 0 6 menos 4 2 y 0 menos 4 es menos 4 esta última columna ¿qué es? es esto elevado al cuadrado ¿no es cierto? entonces 6 al cuadrado 36 menos 4 por menos 4 es 16 positivo recuerden que siempre van a quedar positivos en esta fila o sea en esta columna 0 al cuadrado 0 2 al cuadrado 4 menos 4 al cuadrado 16 listo entonces tengo los datos de las diferencias con el promedio al cuadrado y ¿qué es lo que hago? la sumo ¿no es cierto? 36 más 16 más 0 más 4 más 16 sumo todo eso me da 72 dividido 5 ¿por qué 5? porque es la cantidad de datos que hay acá entonces 72 dividido 5 y al sacar la raíz a eso me da 37,8 entonces ¿qué tenemos? tenemos que en el caso 1 el promedio y la mediana era 4 y la desviación estándar era aproximadamente 0,63 y en el caso 2 el promedio era 4 la mediana era 4 también hasta ahí igual pero la desviación estándar era 3,78 entonces ¿qué podemos concluir? bueno los datos del caso 1 son más homogéneos es decir están más cerca del promedio como la desviación estándar es más bien chica significa que están todos los datos súper juntos ¿sí? prácticamente están todos súper cerca del promedio en cambio en el segundo como la desviación estándar es más alta los datos son más heterogéneos ¿qué quiere decir esto? que hay varios uno o más datos que están bien alejados del promedio ¿sí? entonces ¿es mejor tener una desviación estándar baja? ¿será mejor entonces tener una desviación estándar baja? bueno ¿esto es súper importante? no porque la desviación estándar no nos dice si un conjunto de datos es mejor o peor o está más bueno o más malo ¿sí? simplemente nos da información respecto a su dispersión ¿sí? entonces en este caso puede que haya sido mejor tener poca dispersión porque significa que están mejor repartidas los panes ahora quizás no siempre lo que nos interesa es que estén todos los datos homogéneos ¿sí? entonces la desviación estándar no nos dice que es mejor o que es peor sino simplemente nos dicen cuán ordenados o desordenados están los datos bien chicos habiendo dicho eso solo me gustaría pasar a hacer unos ejercicios van a hacer dos ejercicios cortos en este caso para poder explicar de mejor forma lo que es el uso de la desviación estándar y finalmente vamos a ver las conclusiones entonces ya estamos en la penúltima parte de esta clase entonces en el ejemplo hundo nos dicen que Amanda desea elegir un animal para regalarle a su mamá y ella sabe que su mamá le encantan los gatos también sabe que la última vez que un animal de su madre falleció ya estuvo muy triste por esta razón Amanda desea elegir la raza de gato que tenga mayor esperanza de vida o sea que uno que ojalá viva mucho ¿sí? decide hablar con su amigo Cristian que sabe mucho de gatos él le dice que los gatos persa viven entre 10 y 16 años y el gato bengala vive entre 13 y 15 años además le entrega dos tablas en donde aparecen cuántos años viven algunos de los gatos de esa raza entonces dice el gato de bengala que hay una estadística de los gatos de bengala y acá hay unas estadísticas del gato persa y entrega las tablas con el promedio y la desviación estándar entonces si se fijan el promedio de vida de los gatos de bengala es 14 años y con una desviación estándar de 0,84 en cambio el promedio de vida de los gatos persas es 14,375 años o sea un poquito mayor pero ahí la desviación estándar del gato persa es mucho mayor entonces podemos ver que en promedio el gato persa vive más que el gato de bengala ahora ¿qué significa que la desviación estándar sea menor en el gato de bengala? significa que entonces todos los gatos están muy cerca del promedio entonces casi todos los gatos viven muy cerca de 14 años claro puede que algunos 13 otros 15 pero hay poquita diferencia en cambio en el gato persa si bien en promedio viven más hay mucha desviación el gato persa puede que viva mucho más de 14 años pero también puede que viva harto menos que los 14 años y eso se ve reflejado acá por ejemplo hay gatos persas que viven 11 años tan solo 11 y también otros que viven 20 entonces tienen mucha desviación hay unos que viven mucho más y otros que viven mucho menos en cambio el gato de bengala como tiene una desviación estándar pequeña significa que están todos los gatos súper cerca en este caso viven 13, 14, 15 años pero no sale de ese rango mientras que el gato persa hay mucho más para arriba y mucho más para abajo entonces ¿qué raza de gato debería elegir Amanda? bueno primero es importante saber que no hay una sola respuesta correcta a diferencia de las matemáticas en general no es un dato correcto aquí depende cómo lo argumenten depende si usted dice el gato persa por qué o el gato de bengala por qué bueno en general se esperaría que eligieran el gato de bengala ya que a pesar de que vive un poquito menos que el gato persa entonces vamos acá el gato de bengala a pesar de que vive un poquito menos es más seguro que va a vivir en ese rango de edad entonces es más seguro que vive cerca de los 14 años en cambio el gato persa a pesar de que en promedio vive un poco más también puede ser que viva mucho menos entonces quizás ese riesgo de que muera antes puede ser que sea muy fuerte para la madre ahora también podría ser el argumento no el gato persa yo creo que es mejor porque tiene mayor promedio de vida y hasta también puede ser que viva mucho más entonces depende cómo lo argumenten no hay respuesta correcta sino lo importante sobre todo en el tema de estadística es cómo se argumenta esa respuesta bueno y el segundo ejemplo que me gustaría revisar con ustedes es el siguiente dice que imagina que usted dirija a la selección de fútbol de su colegio y en el campeonato les ha ido súper bien tanto así que si ganan el último partido podrían salir campeones ahora sí la tarea no es fácil porque deben ganar por al menos 3 goles tienen que ganar por 3 goles o más no les sirve ganar por 1 o por 2 goles entonces usted como es el director o la directora técnica de este equipo tiene que elegir los jugadores y en su equipo tiene a 2 muy buenas delanteras las cuales tienen la siguiente estadística en los últimos 10 partidos estadística en relación a la cantidad de goles que ha marcado entonces Lucía Navas que es una de ellas marcó un gol en un partido después 0 3 0 4 1 0 0 0 3 esa es la distribución de goles de Lucía en los últimos en los últimos 10 partidos y Carla Flores marcó 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 esa es la distribución de goles de Clara entonces la pregunta es a quién pondría usted y por qué cuál de las dos es la más adecuada para esta situación entonces vamos a ver que si se fijan Lucía Navas tiene estas subestadísticas de los últimos partidos entonces si sacamos un promedio de los goles ella está haciendo 1,2 goles por partido ahora si vemos el promedio de Clara nuevamente sumamos todos los valores y lo dividimos por el total el total acá debería ser dividido 10 no 12 hay un error ahí lo vamos a cambiar al tiro listo ahora sí si se fijan las estadísticas de promedio de goles por partido es la misma en promedio hacen la misma cantidad de goles 1,2 entonces como son iguales no podemos tomar una decisión solo en base al promedio eso nos podría alterar o sea no nos da una información de cuál elegir entonces aquí podemos recurrir a la desviación estándar entonces vamos a hacer la misma tabla que la otra vez no es cierto pusimos todos los datos y después sacamos la diferencia entre el dato y el promedio en este caso el dato era en este caso 1 y el promedio era 1,2 en los dos casos 1 menos 1,2 menos 0,2 0 menos 1,2 menos 1,2 y así en adelante sacamos los cuadrados entonces aquí es lo que hacemos después sumábamos todos estos todos estos cuadrados que nos daba 21,6 lo dividíamos en la cantidad de datos en los 10 y le sacamos la raíz en este caso la desviación estándar era 1,549 lo mismo hacíamos con Lucía y nos daba que la desviación estándar era 0,063 entonces si se fijan tenemos que tienen el mismo promedio 1,2 pero Clara tenía mucha más desviación estándar y Lucía tenía mucha menos desviación estándar ¿qué quiere decir esto? que la la delantera del lado izquierdo entonces las dos hacen el mismo promedio 1,2 pero Clara puede ser que haga muchos más goles que el 1,2 o también puede que haga muchos menos en cambio Lucía estaba siempre muy cerca del 1,2 goles es difícil que haga muchos más que 1,2 goles pero también es difícil que haga muchos menos entonces en este caso ¿a quién pondría usted? ¿por qué? bueno la respuesta más esperada es Lucía a pesar de que tienen el mismo la misma desviación estándar o sea el mismo promedio de goles por partido Lucía tenía mayor desviación estándar por lo tanto era más probable que llegara a los 3 goles también era más probable que hiciera menos pero era más probable como en este partido teníamos que llegar a los 3 goles nos convenía Lucía porque tenía mayor desviación estándar ahora también se podría haber argumentado quizás que Clara era una buena opción porque de seguro te iba a aportar una cantidad de goles y el resto del equipo podría haber hecho los otros quizás es un buen argumento el tema es cómo se argumenta entonces como eran muchos goles en este caso quien era más probable que hiciera esa cantidad de goles 3 goles era Lucía si se fijan Lucía marcó 3 o más goles en 1, 2, 3 ocasiones mientras que Clara nunca marcó más de 3 goles bien chicos estamos llegando al final de la clase ahora simplemente les voy a decir que hay ejercicios propuestos para crear una guía de esta materia en Aula Digital en este caso la guía es obligatoria porque va a ser parte de la nota un punto es un punto de la nota de la evaluación entonces ¿qué quiere decir esto? que si usted por ejemplo tiene toda la evaluación entera buena todas las respuestas correctas pero no hizo la guía su nota va a ser un 6 porque ese punto tiene que ver con realizar la guía de Aula Digital recuerden que para entrar a Aula Digital lo tienen que hacer con su root y con su fecha de nacimiento el root sin puntos ni guión y la fecha de nacimiento tiene que ser dos números para el día dos números para el mes y cuatro dígitos para el año y lo último es que cualquier inconveniente que tengan para ingresar por favor avísenme me pueden escribir a mi mail o a mi whatsapp y yo les corroboro cuál es la correcta forma de ingresar entonces por último para concluir en esta clase ¿qué podemos decir? bueno que las estadísticas primero que todo nos ayudan a entender mejor los datos que existen y entonces entendemos los datos que existen hacia el pasado y nos pueden ayudar a tomar decisiones para el futuro entonces las medidas y también podemos decir que las medidas de tendencia central buscan resumir los datos en un solo número central que esté al medio pero muchas veces eso es insuficiente por lo tanto también están las medidas de dispersión que nos indican qué tan dispersos están estos grupos de datos o sea qué tan desordenados qué tan lejos del promedio están o qué tan cerca están después por último vamos a decir que la desviación estándar es la más utilizada de las medidas de dispersión y para un mejor entendimiento de los datos se necesitan utilizar ambas medidas ni la desviación estándar sola ni el promedio solo no sirven es bueno ocupar tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión ambas juntas para tener un mejor entendimiento de la población que está detrás de esos datos bien chicos sin más que decir espero que les haya servido esta clase que hayan aprendido y nos estamos viendo en un próximo video chau chau que estén bien